. Pues no, venido. Llevo unos cuantos días aquí ya. Claro, lo que pasa es que estamos de matanza y no lo han podido ver. Tiene el FAS y que ha abierto el Cotus. Tú te llevas el FAS para allá, para Rocillo, ¿no? Porque yo no las viviendas que había, ni mucho menos. No, en este corredor había cinco. Se han cogido tres o cuatro, ahí arriba habían mangoneado dinero. Eso viene del abuso. Ha de haber robado pi, 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 un día, otro, meses. Cuando va una arandola, olivos, vienen varias juntas, entonces yo paso por debajo de esta tata. Esta tarde vamos a ir a... viene la Lucía a comer, la onda. Llamo al dentista y dice que no... La viví, porque es que no se podía vivir sin tener una fábrica de queso, es muy difícil que salgan pa'lante una ganadería. Siempre se ha dicho que en Andalucía se habla mal, que nos comemos los finales de las palabras y las eses, que seseamos y que ceceamos. ¿Pero es esto incorrecto desde el punto de vista de la lengua? ¿Hay una forma correcta de hablar el español? Y es más, ¿existe una única manera en el habla andaluza? Un reciente estudio de la Universidad de Sevilla sobre la identidad lingüística de Andalucía ofrece pistas para tratar este intrincado tema y donde se constata que son la entonación y el ritmo los principales caracteres diferenciadores del habla en Andalucía. Todavía no, porque todavía no ha empezado la veda, pero el día 17 empieza y tenemos la primera montería. Lo que diferencia Andalucía del resto de la península es una cosa de la que casi nadie se da cuenta no es el ceseo ni el ceseo, sino el modo de pronunciar la S. El modo de pronunciar la S, que en Andalucía se pronuncia más con los dientes y más arriba, más hacia atrás. Bueno, pues eso, eso es el único rasgo que se ha podido dar como verdaderamente fronterizo de Andalucía lingüísticamente con otras zonas españolas, con otras zonas peninsulares, porque resulta que esa S es la que se usa en Canarias y en América. Hoy no está de vacaciones, hoy no, hoy no. ¿Y eso? No tiene hoy ningún bautizo ni nada. De lo que normalmente se habla cuando se quiere montar una identidad sobre la diferencia es de la pronunciación. Y en este caso lo tenemos muy complicado porque hay rasgos de pronunciación que nos separan de los castellanos, pero que nosotros no estimamos mucho. Por ejemplo, el ceseo. El ceseo no se da en la parte norte y centro de la península, tampoco se da, salvo excepcionalmente en la inmensa Hispanoamérica, pero los propios andaluces no estamos muy contentos con el ceseo. Mira la cantidad de botellas que hay aquí. ¡Qué barbaridad! Tienes el año... O son muy viejas o las limpias porque... Estás... ¿Quieres lo veas? Estás aquí de tecnica, ¿no? Sí, firmar el montaje... Mira, sí. Y aquí ya está Dalberti, ¿no? Pues... Había muchas actividades, había cante de música antigua... ¿Qué más había, Jesús? Bueno, las fiestas medievales, el... este, la... el mercado medieval... Además de las apuntadas, existen otras peculiaridades que definen, de alguna manera, cómo se habla en nuestra comunidad. La abertura de las vocales finales, que se da en la Andalucía Oriental, o el ustedes usado como plural único en la Andalucía Occidental, son algunos ejemplos de ello. Una habla la andaluza, bastante diversa, donde conviven más de 15 maneras de pronunciar la S, o donde también existe el denominado jejeo, que sustituye los sonidos C, Z y S por la H aspirada. En la primera persona... No obstante, las diferencias fundamentales tienen que ver más con el grado de educación de los hablantes, que con su ubicación geográfica. Y es que no hay que olvidar que hace apenas un siglo, el analfabetismo en Andalucía era de más del 70%. Posiblemente de este hecho es de donde proviene otro de los tópicos que se manejan sobre nuestra forma de expresarnos, el supuesto complejo de inferioridad que tienen algunos hablantes. ¿Cuándo has venido? Llevo unos cuantos días aquí ya. Claro, lo que pasa es que estamos de matanza y no nos han podido ver todavía. ¿Ahora que te gustan los follones? Escúchame, que vengo a avisarte para una fiestecilla esta tarde. Ahí en la bodega Cuatro Vientos hemos llamado a... Está uno de ellos, eh. Nos movemos muchas veces con afirmaciones muy generales, que salen en la prensa, que salen en los medios, que se dice... Pero después se habla... ¿El sentimiento, el complejo de inferioridad de los andaluces? ¿De cuántos? ¿Se ha estudiado realmente? ¿Se ha cuantificado cuántos andaluces sienten vergüenza de su forma de hablar? ¿Y en qué se traduce esa vergüenza? ¿Y cómo se manifiesta esa vergüenza? Ahora bien, complejo y vergüenza ha habido, pero más que complejo de inferioridad y de... Ha sido mucha gente, pero no por la forma de hablar, sino porque la forma de hablar delataba un origen humilde, un origen pobre, un origen... Entonces, claro, eso ha ocurrido mucho con los emigrantes. Francisco, ¿qué pasa por ahí? Tu, Manu. Ya ha dicho. Que tiene el FA, que ha abierto el coto. Pero mira, unas tortillillas de patatas, así de chiquitillas. Maña, patatas, tarros de aceitunas, en fin, todo eso. Y dice una buena comprilla. Porque quizá su hermano está mejor las 24 horas con ella, y entonces ver a los puntos, esa es la persona que está sin, pero no hace deporte ni hace nada, pues sí viene cansado, pero el que está todos los días haciendo deporte, qué cansado va a estar. Volvamos al ceseo. Si alguien cree que otro se puede reír de él, trata, si lo puede conseguir, de no cesear, de distinguir o de cesear, ¿no? Y si alguien cree que en determinada situación no le conviene mucho decir arcarde o don Alfonso, o decir, topará, quita el co de la mesa, etc., se irá despojando de ese comerse los sonidos de lo que hablábamos antes. Pero nadie se lo impone. Simplemente lo hace porque le conviene, porque eso es más práctico. Aunque esa conveniencia no sea económica ni social, sino simplemente para que no se rían de uno. Ah, los gallos los llevé a América yo. Y estuve por allí y llevé caballos a América. Fíjate el balón sin conocer a un burro en mi vida. Y luego llevé calgos. En los medios de comunicación aparece amplificada nuestra forma de hablar. De puertas afuera de nuestra comunidad los medios suelen utilizar tópicos y clichés sobre cómo nos expresamos. Y de puertas adentro los medios locales y regionales se potencia y favorecen nuestro acento y nuestra forma de hablar. Pero han de convertirse los medios en un espacio desde donde articular el idioma. Al final una partida que ha quedado muy reñida puedes perder puntos por haberte pasado de tiempo. Los medios de comunicación es un campo muy complejo y muy relevante. La influencia que pueden tener sobre el hablante a pie, sobre el hablante de la calle, es mínima. Yo diría que casi nula. El problema lo tienen planteados los propios profesionales de la información. Que creen que tendrían que liberarse de una especie de complejo y hablar andaluz. Es que el lenguaje de los medios está, sobre todo pensando en el de muchos programas, tiene como el lenguaje de la escritura, como el lenguaje de los periódicos, es un estilo, un estilo de por sí, un estilo superior, elevado respecto del lenguaje coloquial ordinario que se usa en las conversaciones normales. Es decir, no es el mismo. Por tanto, eso ya supone incluso un modo de articulación, a lo mejor hasta la articulación de las vocales, cuando uno habla ante un medio, pues procura que las vocales se entiendan bien. Y eso no tiene nada que ver con la fonética andaluza. Es decir, ¿qué es lo que intenta hacer? Ser entendido por la mayor cantidad de gente posible. ¿Te gusta alguno en especial? Me gusta, es que dices tú, no es que sea diplomática, es que realmente cada uno es muy bueno en su estilo, cada uno le da su cosita a la copla, ¿no? Y es que los medios de comunicación, según los expertos, no funcionan como palanca para producir cambios en el habla a corto plazo, ni siquiera para perpetuar una forma de hablar u otra. Modificar un habla es un proceso más lento, casi imperceptible de una generación a otra. Donde sí han existido algunos cambios rápidos y evidentes está siendo en el vocabulario, y así en los últimos 50 o 60 años, y debido a las emigraciones del campo a la ciudad, se han dejado de usar muchas palabras y expresiones del mundo rural y campesino. Una pérdida que ya está suponiendo que los más jóvenes no conozcan expresiones usadas en el mundo rural, pero que demuestra que estamos ante una lengua viva que cambia al mismo ritmo de los tiempos. Cuando va un arándolo, los olivos, vienen varias juntas, entonces yo paso por debajo de estas tacas, y si veo que queda tierra para el que viene detrás, pues entonces digo, ¡pa'l otro! Porque ya el que viene detrás de mí, corta esa tierra y ya para el otro no queda, entonces el otro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!